El país ya inició el retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas en los territorios donde las condiciones sanitarias así lo permiten. Este es el caso de Girón, en Santander, donde comenzó el regreso a clases con alternancia gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y la comunidad educativa. Hay un trabajo juicioso y riguroso de parte de la gobernación y de los municipios en torno a generar las condiciones para poder facilitar la presencialidad de los niños. Implementar esta metodología de alternancia en las poblaciones de baja afectación, de bajos casos de COVID. Contamos con el acompañamiento de la viceministra de Educación, de todo su equipo técnico, de los entes de control, los representantes del comité de alternancia y eso nos permite decir que estamos dando pasos seguros, confiables, generando escenarios de tranquilidad para los padres de familia y sobre todo garantizar ese derecho constitucional que tienen nuestros niños de regresar a sus escenarios naturales, que son las aulas de clase, de forma gradual y progresiva. Utilizar el zapabocas todo el tiempo, no lo podemos bajar, también el alcohol, el antibacterial, tenerlo a la mano. Así que miremos entre todos de qué manera favorecemos y permitimos este proceso para garantizar que realmente el bienestar y la salud tanto física como mental de los niños realmente se den en entornos seguros como se está hoy haciendo en las instituciones educativas. De esta manera el gobierno del presidente Iván Duque sigue trabajando para hacer posible que niñas, niños y jóvenes a lo largo de todo el territorio nacional continúen sus procesos de aprendizaje de manera gradual, progresiva y segura, con calidad y bienestar.